Hola, buenas tardes amigos de La Patilla, les saluda Rayli Luján y con nosotros se encuentra en el estudio José Luis Pirella, él es dirigente nacional del movimiento progresista y va a realizar una denuncia bastante importante el día de hoy con nosotros. Usted ha realizado una denuncia contra el ADO Ponte a Ponte, acusándolo de haberlo perseguido para una campaña de inhabilitación contra Manuel Rosales. Háblanos un poco sobre eso. Mire, en el 2004 yo solicité una investigación contra Rosales. El Ministerio Público declaró un archivo judicial y posteriormente a Ponte a Ponte comenzó a fraguar un conjunto de falsedades para iniciar una persecución contra Manuel Rosales y me pidió que fuese parte de esa campaña y obviamente me negué a formar parte de un linchamiento político. Luego, en este instante, tú ves cómo la práctica de judicialización y de persecución, el mal precedente que a Ponte fomentó en el país sigue reproduciéndose. Ahora, ¿por qué decide hoy o este año, 2015, hacer esta denuncia pública? Porque están repitiéndose prácticas que son perniciosas desde el punto de vista republicano, prácticas que tienen que ver con el cercenamiento del derecho a elegir de la gente. Inhabilitar a César Pérez Viva es impedirle a Táchira que diga si lo quiere en la Asamblea Nacional o no. Inhabilitar a Manuel Rosales es impedirle al pueblo azuliano que diga si lo quiere allí o no. Han inhabilitado a Manuel Rosales con una tropelía del 2014. Inhabilitaron a María Corina con una cestatique que forma parte de la burla y del chiste popular. Inhabilitaron a Enzo Escarano y a Daniel Ceballos que además han sido triplemente sancionados. Fueron destituidos como alcalde. Encarcelados y ahora inhabilitados. Y recientemente a Pablo Pérez le cambiaron una multa administrativa por una inhabilitación de 10 años. Yo creo que es necesario que el país tenga plena conciencia de que está cercenándose además el derecho humano a elegir que tiene la nación a votar por quien le dé la gana y no un contralor que esté inhabilitando caprichosamente, arbitrariamente, violando la ley, violando la constitución y violando disposiciones internacionales, sacando del juego electoral a líderes de regiones importantes. ¿No existe algún temor de que ahora con esta denuncia se ataque su integridad física o lo ataque a usted, a su familia, luego de esta denuncia pública? Mire, en Venezuela nada está negado, pero yo creo que el momento de la verdad es fundamental. El país está empobrecido material y espiritualmente. El país está viviendo un grave deterioro y aquí hay dos posiciones muy claras. Quienes quieren hacerle el juego a un gobierno que pretende atornillarse y perpetuarse en el poder y quienes anhelamos el cambio que tenemos que restearnos a todo riesgo y a todo evento con ese cambio. ¿Piensas llevar esta declaración a algún organismo internacional? Hemos planteado la posibilidad de llevarlo tanto a la Fiscalía del Ministerio Público como al Sistema de Derechos Humanos a nivel internacional. ¿Algún mensaje final que quiera transmitir a la población? Bueno, invitarnos a seguir trabajando por el cambio. Es necesario que cambiemos la indignación y la rabia por esperanza. Bien. Bueno, conversábamos con el señor José Luis Pirela, él es dirigente del Movimiento Nacional Movimiento Progresista y hablábamos acerca de una denuncia contra el ADO Aponte Aponte que estará publicada en nuestro portal www.lapatilla.com. Muchas gracias.